Para todos de una vez es importante, las tarjetas de adulto mayor en la Ciudad de México algunas pues son personas que las están recibiendo por primera vez, como el caso de este evento pero todas las tarjetas de adulto mayor, es decir, los 1.250.000 personas adultas mayores de la ciudad van a tener su tarjeta del Banco de Bienestar entonces para recoger su tarjeta del Banco de Bienestar hay un programa que empezó en diciembre y termina en abril ¿Cómo saben cuándo ir? Entren a la página del Secretaría del Bienestar del Gobierno de México ahí ponen su CURP y saben en dónde y qué día les corresponde ir Están establecidos 32 centros como este, 32 carpas en donde se están repartiendo las tarjetas Decidimos también que las ferias del bienestar que estábamos haciendo se pusieran a un lado de los distintos lugares son 20 ferias del bienestar y van siendo por colonias primero le tocan a ciertas colonias, después a otras aunque de todas maneras si se les pasa el día pueden ir por ellas a la Secretaría del Bienestar del Gobierno de México estamos colaborando con la Secretaría del Bienestar Federal a través de distintas secretarías del Gobierno de la ciudad para poder ser servidores públicos para poder ayudar pues en toda la logística y todo el apoyo a los adultos mayores Gracias 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 Gracias.